Los bomberos ahora están en Mar del Plata, arranca la capacitación en Mar del Plata y llegan, ya me partí que 10 hoy, mañana, llegan hoy a la tarde y la capacitación en Cariló es mañana y pasado. Este es un encuentro, es el primer encuentro interprovincial de bomberos forestales. Para mí, bueno, o sea, es importante todo esto y es un lujo porque nuestros bomberos de Cariló, el cuartel de bomberos de Cariló, es uno de los formadores, por eso se eligió esta localidad, o sea, recibir, estamos recibiendo bomberos de todas las provincias, se invitó a bomberos, representantes de todas las provincias, se invitaron bomberos de algunos países, tengo entendido que hay de Chile y Bolivia, bomberos de la ciudad, y bueno, es un lujo para nosotros primero recibirlos, mostrarles nuestro bosque y todo el trabajo que hacen ellos diariamente y que los formadores sean nuestros bomberos, para mí es un orgullo muy grande. Totalmente. Cande, pero yo quiero saber, ¿cómo surge esto? Esto es una iniciativa de provincia. Nuestros bomberos, bueno, a diferencia de Pinamar, en Pinamar tenemos bomberos voluntarios, en Cariló es un cuartel de bomberos provincial, los bomberos pertenecen a provincia y es una iniciativa de seguridad de provincia y se desarrolla con la localidad de Mar del Plata y Cariló, por eso que te contaba recién que los formadores principalmente son nuestros. Nuestro cuartel tiene, o sea, nosotros tenemos el jefe de bomberos, es comisario y es jefe de la brigada forestal de la costa. Así que nosotros, nuestra localidad va a estar formando a bomberos de todo el país, son alrededor de 50 personas, pero es una iniciativa de provincia que está bastante comprometida con el tema de los incendios forestales. Qué importante. Y consulto, ¿no? Porque entiendo que no participan bomberos de Pinamar, en este caso, en este caso no, pero sí han hecho, o sea, constantemente cosas juntos y la idea sí se charló con el área de seguridad como para hacer algo en la zona con todos nuestros bomberos. Igualmente, o sea, provincia y, o sea, nuestros bomberos trabajan en conjunto constantemente. Estamos a medio metro uno del otro, o no es que hay algo que no se pueda. En este caso, no se pudo por un tema de cupo y de capacidad, que venía gente de afuera y gente de todas las provincias. La idea es replicarlo. Pensá que si los formadores son nuestros bomberos, pero igualmente que sean los formadores no quiere decir que nuestros bomberos voluntarios no sepan lo que están haciendo. Trabajan en conjunto constantemente y son excelentes. O sea, tenemos un excelente cuartel en Pinamar también. Claro, claro. Más que nada para que entiendan quienes están del otro lado, porque están los bomberos de Pinamar, que también está la delegación en Valería del Mar, y aparte están los de Carilón, ¿no? De alguna forma dependen de diferentes autoridades. En este caso, como es una iniciativa de provincia, se recibe a bomberos de todas las provincias argentinas e internacionales, pero no quiere decir que no necesiten tanta formación los bomberos voluntarios. Tenemos bomberos voluntarios recontraformados. Claro, claro. ¿En qué lugar exactamente se van a desarrollar las actividades cándidas? Mañana y pasado lo que es teórico lo van a tener en el Village y después se va a hacer una práctica. La práctica con el helicóptero, que para mí eso era importante que lo entiendan, es una de las prácticas de rescate con helicóptero. Si el piloto decide que las condiciones dan, se va a hacer en el Golf de Cariló. Si las condiciones no dan para esta práctica, se va a hacer del otro lado de la ruta. Bien. Ok. Bueno, entonces, que esto sirva de advertencia para todas aquellas personas que tal vez ven un helicóptero dando vueltas y demás, o sonidos que no son... Sí, van a ver, claro. Sonidos de helicóptero, no se asusten. Si ven 200 bomberos dando vueltas, no se asusten, son 50 igual. Pero si ven pasar los camiones y todo eso, no se asusten. Obvio. Sí, sí. Obvio. Así que no, 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 no es para alarmarse. Yo creo que, bueno, que es una linda iniciativa que vean los bomberos en nuestro bosque. Que a mí me encanta y es un orgullo. En Cariló somos muy fans de nuestros bomberos. Siempre trabajamos mucho con ellos, de comunidad, reciben mucha ayuda de la comunidad. Bueno, también, obviamente, del municipio. Ahora estamos trabajando en conjunto para la construcción del nuevo cuartel de bomberos, porque, bueno, no sé si conocen en el de Cariló, es como que se fue recauchutando de una casita que teníamos y hoy en día tenemos un montón de elementos y de máquinas que necesitamos cuidarlos y además para que los bomberos tengan un lugar digno. Pero bueno, con eso estamos trabajando recontra la MUNI, los bomberos provincia, para llevar a cabo este cuartel. La verdad que es una iniciativa sumamente importante. Te felicitamos, Candelaria Guerrero, por haberla traído a Pinamar y, bueno, por sobre todas las cosas, a Cariló. Así que éxitos en este primer curso interprovincial e internacional para brigadas forestales. Gracias.